Música El 7 de abril en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se realizó un nuevo encuentro del ciclo Repensar la Política Con la presencia del rector, licenciado Ernesto Villanueva en esta oportunidad contamos con la participación del sociólogo y escritor Gabriel Bomaro Para el CPIT es un placer muy grande venir haciendo este seminario que se convoca desde el rectorado y hoy tuvimos la suerte de tener esta charla con Bomaro que es un joven sociólogo que presentó un poco los puntos más fuertes de un libro sobre la formación del PRO Así que ha sido una ocasión muy grata y por supuesto es un espacio en el que los que estamos, los que vamos que somos cada vez más, contamos con algunos datos y visiones críticas como para pensar, bueno, qué está pasando en el país y cuál es el país que se viene Lo que organizamos fue una especie de encuentro, de debate entre las personas que están aquí en la universidad tratando de repensar la política a partir de lo que sucedió en las elecciones del año pasado y cómo mirar lo que se está viniendo la Argentina actual, digamos, cómo poder repensar todos nuestros preconceptos, tener más objetividad encontrarnos en un posible debate en donde no siempre repitamos lo mismo sino que al mismo tiempo recibamos la presencia de una serie de personas que tienen pensamientos abiertos pensamientos críticos que nos permitan entender qué es lo que sucedió y qué es lo que se viene, en cierto modo entonces ahí sí hemos iniciado una especie de encuentro que lo hacemos cada tres semanas en el cual invitamos a un expositor ese expositor hace unos 50 minutos de charla y después se abre una especie de debate abierto en la comunidad universitaria acerca de lo que ha expuesto el invitado El debate también es muy productivo porque los que asistimos, digamos, hacemos preguntas al entrevistado y en las preguntas está también la crítica y el pensamiento que queremos desarrollar que es justamente eso es decir, no una cosa complaciente sino algo que nos movilice El PRO es un caso ciertamente excepcional en ciertos sentidos por diferentes razones primero porque es la primera fuerza del centro derecha que se presenta más bien como una fuerza extranjera competitiva y no como una usina de propagación de ideas no es un partido de formación de cuadros no es un partido de difusión de ideas sino es un partido que quiere ganar elecciones eso se diferencia de casi todas las formaciones políticas de centro derecha anteriores en el país en los últimos, digo, este ciclo democrático y al mismo tiempo es heredero en este sentido de la tradición de centro derecha que comenzó con la UCBD que revisó en cierta medida, por supuesto con sus contradicciones su apego al actor militar del que se fue cada vez más distanciando haciendo cada vez más una cierta creencia en que por lo menos la democracia era lo menos malo que nos podía pasar